Va a estar con nosotros la doctora Anabella Galeana, es psiquiatra, infanto juvenil de Argentina, fue jefa de residentes del Hospital Gutiérrez, tiene una vasta trayectoria que no me alcanzaría para nombrar a todos acá, así que es psiquiatra, infanto juvenil, actualmente es la directora médica de Fundación Spine, y va a contarnos un poquito su experiencia con pacientes con síndrome de Prader-Willi, y alrededor de las 8 de la noche terminaría la presentación, 5 minutos antes va a presentar el caso y después la parte más rica que son el debate y las preguntas. Así de bueno, doctora, bienvenida, y bueno, la estamos escuchando. Bueno, primero que nada, muchas gracias Jorgelina por este espacio de intercambio, de aprendizaje mutuo con las colegas. Y bueno, y contarles que hace muchos años que soy psiquiatra, hace más de 20 años que me dedico también al área de la discapacidad, y debo decir que el tema de pacientes con Prader-Willi, lamentablemente hoy me sigo cruzando con muchos colegas psiquiatras que desconocen realmente la magnitud del padecimiento o complejidad que es abordar un paciente y su familia con esta condición. Con lo cual celebro que este espacio de divulgación y capacitación para poder seguir aprendiendo y enfrentando la complejidad que nos presentan estas familias y estos pacientes. El tema que a mí me invitan a presentar son las comorbilidades psiquiátricas, que en principio ha sido un desafío en esta patología por algunas características que vamos a ir conversando. Sabemos todos que en discapacidad los trastornos mentales son mucho más frecuentes que en la población común sin esta condición. Y que el diagnóstico resulta en las herramientas que tiene el médico, el psiquiatra para evaluar estas condiciones, son más limitadas porque a veces nos encontramos con pacientes que no pueden verbalizar todo lo que sienten, lo que piensan o no tienen un registro o conciencia de la magnitud de la disfuncionalidad que su comportamiento o su problemática representa. Por otro lado, nos encontramos con que muchas de las características que condiciona el propio síndrome, ya muy bien estuvo hablando sobre la personalidad y el fenotipo comportamental, la aurora, se solapan y se superponen con características de cuadros o entidades psiquiátricas propias. Entonces, ahí ya nos encontramos con una primera complicación o desafío, discernir cuánto es propio del Prader, cuánto es un problema agregado, cuánto es otra situación clínica que merece atención más allá del Prader. Nos encontramos, además, con otras complejidades que implican esta condición genética. Ya otros colegas hablaron de los mecanismos de alteraciones genéticas que nos dan un genotipo diferente, por mecanismos de lesión, la más frecuente, por disomía materna, por impronta. Y nos encontramos también con ciertas características peculiares, según sea el mecanismo de expresión del síndrome. A esto le sumamos a que es un trastorno que está muy condicionado, influenciado por factores externos. Jorge Lina también, en su charla anterior, habló de la importancia de los factores intrínsecos y extrínsecos a la hora de evaluar tanto la parte clínica médica y les diría que también la parte psiquiátrica, conductual o emocional. Donde hay factores que están sumamente afectados por el contexto, por el entorno, por vivencias familiares, por eventos estresantes que acontecen y se substaponen con alguna manifestación o síntoma psiquiátrico. A esto también hay que sumarle algunas cuestiones clínicas médicas que a veces se manifiestan también con síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Hay algunos síntomas que pueden superponerse con la depresión, en cuanto a la astenia o al desgano o cierta hipobulia. Y bueno, también ahí tenemos que pensar diagnósticos diferenciales. Entonces, dentro del mismo fenotipo conductual, dentro de los trastornos psiquiátricos y valorando condiciones médicas que también pueden afectar la conducta de nuestro paciente. Y si esto fuera poco, tenemos la expresión genética de esta condición como fenotipo. Y también le vamos a sumar el sustrato biológico. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, la condición genética que condiciona el síndrome, pero también tenemos la carga de factores hereditarios familiares que hay que considerar. Que pueden predisponer a alguna vulnerabilidad hacia determinados trastornos que tienen más carga genética dentro de la psiquiatría. Sumado a esto, el contexto, las experiencias, las pautas de crianza. Y acá entra en juego la epigenética. Es decir, que la genética no es determinante absolutamente en un 100%. Los genes que van a determinar determinado desarrollo cerebral también van a estar influenciados para que se expresen o se silencien también en base a la exposición a factores de su entorno. O van a estar regulados o modulados en su expresión por factores desde eventos que podemos considerar como tóxicos, infecciosos, o incluso conductuales. Y a mí me gusta mostrar esta imagen porque visualiza muy gráficamente el efecto de lo genético en estas dos plantitas que son dos clones con el mismo código genético. Sin embargo, una ha estado expuesta a un entorno con nutrientes mucho más fortalecidos y saludables y otra ha estado expuesta a un ambiente donde esos nutrientes fueron deficitarios. Y esto condicionó un crecimiento, un desarrollo diferente. Vemos por un lado una plantita que floreció, que está frondosa, vigorosa y por el otro, otra que pese a tener la misma información genética es distinta. ¿Y por qué es interesante o por qué les hablo de esto y también de la neuroplasticidad? Porque justamente nuestro cerebro no es un órgano inerte, no es un órgano que no se modifica, es totalmente dinámico. La experiencia, ya está demostrado que la experiencia puede cambiar la estructura cerebral a lo largo de toda la vida. Y esto no es que en la infancia o los primeros años, no, toda la vida. Y bien habla de esto, bueno, todas las intervenciones que se hacen en situaciones de trauma, encefalocraniano, en pacientes que tienen un déficit por alguna situación de ACV, y demás, y que hacen rehabilitación, ¿sí? Y compensan funciones cerebrales. Entonces, la buena noticia es que en todas estas condiciones que afectan el neurodesarrollo, ¿sí? De la persona, tenemos mucho por hacer, ¿sí? Digamos, lo que viene ya condicionado por lo genético no es determinante. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy del síndrome de Prader y de la genética? Bien dijo Aurora, ¿no? Bueno, hay manifestaciones heterogéneas, es decir, que no son idénticos todos los Prader, no tienen las mismas dificultades, no se enfrentan a los mismos desafíos, sin embargo, sí hay un patrón común, ¿sí? De características y de habilidades o desafíos con los que vienen en su hándicap o en su mochila. Pero esto va a determinar, ¿sí? De acuerdo al contexto, a las vivencias, a los aportes de su entorno, ¿sí? Una trayectoria o neurodesarrollo particular con un perfil cognitivo, ¿sí? Similar, pero no determinante. Y esta condición, obviamente, como dije antes, predispone a que estos pacientes son más vulnerables a padecer trastornos psiquiátricos o emocionales. Hay una variabilidad intrasíndrome, ¿sí? Entonces, esto también es un concepto que hay que tener presente. Digamos, hay patrones que son similares, pero también hay condiciones que hacen única a esa persona. Y ahí rescato lo que mencionaba de la personalidad aurora, ¿no? Bueno, son sujetos, son personas únicas, con inquietudes, sentimientos, emociones, circunstancias, ¿sí? Que las atraviesan y sobre ellos intervenimos. Alguien preguntaba, bueno, algunas características, ¿no? De este fenotipo comportamental a lo largo de la vida. Y sí, hay ciertas características que son más visibles al inicio, ¿sí? De la primera infancia, donde lo más notorio a observar en un pequeño comprader es la cuestión motora, la hipotonía, la falta de desarrollo motor, las dificultades en el desarrollo del lenguaje. Suelen mostrar los berrinches más típicos, igual en todos niños, ¿sí? Los berrinches están presentes, pero en ellos cobran una intensidad y una reactividad más intensa. Suelen mostrarse mucho más inflexibles, ya hablaron de la inflexibilidad cognitiva, la inflexibilidad, bueno, conductual que condiciona, ¿sí? Son más cabezaduras. En la etapa escolar, cuando van creciendo, se van haciendo cada vez más notorios las dificultades en la conducta, ¿sí? Con estos rasgos oposicionistas, de desafío, de negativismo, ¿sí? Como que primero no, no importa qué, ¿sí? Y después escuchamos o tratamos de entender qué es lo que sucede. Sumado a las dificultades cognitivas, también se hacen evidentes en la etapa escolar, que es la etapa de inserción social, de vínculo con pares y demás, el déficit o las dificultades en las habilidades sociales, ¿sí? Y esto hace que también ellos vayan tomando conciencia o registro de las dificultades para formar parte de un grupo y empiezan a sentirse tal vez excluidos, al margen, y empiezan también ahí a manifestarse problemas de tipo afectivo, emocional. En la adolescencia nos encontramos con conductas que se incrementan más del orden obsesivo, compulsiones, perseverancias, la reactividad, los berrinches siguen estando a la orden del día y pueden ser extremadamente estallidos e intensos con un nivel de agresividad incluso extremo, ¿sí? Y recuerdo la foto que, Jorgelina, mostraste en tu presentación de esa puerta que tenía un agujero tremendo y eso fue en plena situación de un berrinche que tal vez no duró más de 5 o 10 minutos, pero que fue catastrófico, ¿sí? Y muchas veces estas situaciones, tal vez el disparador son cosas menores, pero atento que muchas veces los disparadores pueden estar relacionados o vinculados con el tema alimentario y la comida. En la edad adulta, seguimos con dificultades en la regulación conductual, pueden seguir habiendo estos arrebatos o reacciones conductuales disruptivas. Hay más posibilidad, tanto en la adolescencia como en los adultos jóvenes, que puedan debutar con episodios o brotes psicóticos. En la adolescencia como en los adultos manifiestan habilidades para manipular, confabular, para de algún modo tratar de conseguir lo que quieren, ¿sí? Y principalmente en relación a la alimentación, a la comida. Y observamos muy frecuentemente también problemas intensos de ansiedad y de depresión. Cuando hablamos de comorbabilidad psiquiátrica, y tenemos todo el tratado de psiquiatría como posible de encontrar, pero particularmente, digamos, los que se presentan con más incidencia son los trastornos del sueño, que yo no voy a hablar, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos pacientes son propensos a tener apneas del sueño, a tener somnolencia diurna y narcolepsia. Trastornos de conducta por falta de control inhibitorio de los impulsos, trastorno de conducta oposicionista desafiante, trastorno explosivo. Bueno, son distintos nombres para tratar de describir y definir una condición y luego poder pensar un tratamiento más específico. Son sumamente frecuentes la asociación con trastornos de ansiedad, principalmente de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del ánimo, distimia, depresión, o la condición de trastorno bipolar, el autismo, la discapacidad intelectual de distintas magnitudes, de leve a moderada, la más frecuente, Estos pacientes asociados presentan también grandes desafíos en la escolaridad, con problemas de aprendizaje, trastornos del lenguaje, que voy a hablar, y ojo que también tenemos algunos pacientes que simulan, que pueden tener lo que se llaman trastornos ficticios o de simulación, que por ahí ante un dolor o alguna queja, tal vez por la intención de captar la atención de su familia, o del propio profesional, bueno, pueden magnificar o imitar, tal vez en el contexto, el problema de otro compañero, así que hay que estar atentos también a esto. Como les dije antes, los más frecuentes de encontrar, son el trastorno, el TOC, los trastornos psicóticos, los trastornos de ansiedad, y los trastornos afectivos, y sobre ellos me voy a detener a hablar con más detalle. Pero vamos a también a repasar un poco los diferentes tipos, de alteración genética que da el síndrome de Prader-Willi, que puede ser por deslesión o disomía, porque esto condiciona un perfil también diferente en cuanto a la vulnerabilidad de presentar determinados trastornos psiquiátricos. En los pacientes cuyo mecanismo ha sido por deslesión, es más frecuente encontrarnos con trastornos del sueño, amneas, con trastornos del lenguaje, y con un nivel cognitivo, cuando el subtipo de lesión es de mayor tamaño, de menor nivel intelectual. En los pacientes con disomía, uniparental, materna, es más frecuente encontrarnos con pacientes que pueden estar cursando un trastorno psicótico o pueden presentar una descompensación psicótica, trastorno bipolar y autismo. ¿Qué herramientas tenemos para abordar a esta persona, a este paciente? Bueno, la evaluación clínica, la evaluación psiquiátrica, que va a implicar el interrogatorio, hacer una buena exploración en amnesis, armar la historia clínica, con los antecedentes familiares, con la historia evolutiva, el curso de los síntomas, que ha tenido exacerbaciones, o la intensidad y el contexto en que se han presentado, considerar los problemas médicos asociados, como les mencioné antes, sobre todo los hormonales, que también pueden tener algún impacto conductual. Y el otro tema importante es tener la información de las personas que conviven con el paciente o que lo cuidan, sus padres, sus cuidadores, las personas que están activamente compartiendo tareas, como puede ser en un centro educativo, en el hogar, porque vamos a necesitar validar tanto en el paciente, si es que nos puede referir lo que le sucede, y validarlo con la información que tenemos de la realidad concreta, para poder discernir ahí si está conservado el juicio de realidad, si es algo que está imaginando, si es una construcción delirante. Entonces, la fuente de información propia del paciente es parte de la evaluación, pero fundamental el reporte, ¿sí? de los tutores o familias. La conducta es la principal área, ¿sí? a evaluar y a investigar, y es lo más visible, ¿sí? Entonces, bueno, veremos qué tipo de conductas disruptivas ha presentado, si son agresiones, si son autoagresiones, si son estereotipias, si son compulsiones, si son autoestimulaciones, bueno, ¿en qué contexto sucede? ¿cuándo? ¿dónde? ¿con quién? Vamos a evaluar la comunicación, tanto verbal como no verbal. Acá vamos a tener pacientes que tienen mayor fluidez para poder sostener una conversación y poder comprender preguntas del interrogatorio, y vamos a tener otros pacientes que por su discapacidad intelectual tal vez no puedan comprender lo que estamos indagando y no puedan ser un referente confiable, ¿sí? Entonces ahí tenemos que optar por la observación externa que hacen los cuidadores o las personas que más lo conocen. Vamos a evaluar también la cognición cuando se pueda instrumentar pruebas estandarizadas, eso nos va a poder dar un parámetro de nivel y eso nos permita comprender cuánto entiende, cuánto no, cuál es el mejor, pueda haber un input de información o de qué manera brindarlas y de manera más verbal o con claves visuales o con algún modo alternativo, de comunicación. Vamos a valorar también el área del perfil sensorial, esto es área principalmente del terapista ocupacional, aquí en Argentina, no sé allí cómo lo llaman a los profesionales que realizan estas evaluaciones, pero vemos que también estos chicos tienen o estas personas tienen un alto umbral al dolor, ¿sí? Y a su vez también puede haber dificultades en la regulación en los otros sentidos, en lo táctil, en el tacto profundo, superficial, en el vestibular o que necesitan estar en movimiento, balancearse, y esto puede ser una necesidad de descarga motriz, de movimiento, y que facilite tal vez una estrategia para lograr que restauren la tranquilidad o la calma en determinados episodios, así que es importante esto valorarlo y explorar. Entonces, herramientas para el diagnóstico, fundamentar la historia clínica, el genograma y la historia psiquiátrica familiar, cuando hay antecedentes de trastorno bipolar, de depresión, de ataques de pánico, de psicosis, de esquizofrenia, de autismo, bueno, todo esto son anotaciones que yo tengo que tener entre paréntesis, pero visibles para considerar el diagnóstico o evaluación final, porque son trastornos que tienen una carga hereditaria importante. Voy a usar también como instrumentos de evaluación cuestionarios que les doy a los padres o al familiar para que completen, donde hay una lista de situaciones, de conductas que me van a brindar información más precisa, tanto categorial como dimensionalmente. Digo, categorial es si está presente o no, digo, se autoagrede, no se autoagrede, y si lo hace, ¿cuánto? Si lo hace de una manera intensa, leve, ocasional, bueno, todo eso me va a dar información para valorar el problema. y cuando se puede también, como mencioné antes, valorar el nivel neurocognitivo, ¿sí? Con todo su perfil y tenerlo en cuenta en el diagnóstico y luego para el diseño del abordaje de las herramientas que voy a utilizar. Entonces, tenemos al síndrome de Prader con su fenotipo conductual, tenemos que encontraríamos trastornos psiquiátricos que están sumados a su condición o que son parte y ahí viene por ahí lo difícil de discernir, ¿no? cuánto de los rasgos obsesivos compulsivos se transforman en un trastorno que merece un tratamiento específico. Bueno, y ahí el juicio clínico es lo que nos va a ayudar a determinar esta condición. Y esto va para todos los trastornos psiquiátricos. Uno de los puntos, ¿sí? En todos los manuales de nosología, de clasificación, de desórdenes mentales, tanto el americano como es el DCM-5, como el Euro-10 o la clasificación internacional de enfermedades, son instrumentos que ponen en común, ¿sí? En la comunidad médica o de salud mental, observaciones de criterios clínicos para poder determinar determinados problemas o trastornos, ¿sí? No hablamos de enfermedades sino que hablamos de trastornos. Y uno de los ítems cuando vemos las características, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo, que luego vamos a ver lo que lo define, es cuánto impacta en la calidad de vida, en el funcionamiento social, laboral, conductual, emocional, ¿sí? Entonces esto va a ser uno de los criterios y parámetros también importantes. ¿Cuánto de esto que presenta el paciente resulta disfuncional, problemático o afecta en su funcionamiento? Entonces, hablamos del fenotipo, hablamos del solapamiento, ¿sí? De características de cuadros psiquiátricos, del fenotipo comportamental y bueno, y la personalidad, ¿sí? Que abarca aún mucho más. y vamos a ver que estas son algunas de las cosas que comúnmente vamos a observar en estos pacientes. Altos niveles de ansiedad vinculados a una percepción de inseguridad, tienen una alta dificultad para poder tolerar la incertidumbre, ¿sí? Y la información que le brindamos habitualmente y que puede resultar ambigua y compleja. Entonces, estos pacientes cuando planteamos que la estructura es importante, cuando hablamos que necesitan rutinas, cuando hablamos que necesitan un encuadre digamos, en todo lo que es su contexto y entorno, tiene un fundamento, ¿sí? Y es la manera en que podemos mitigar algo que naturalmente está presente en su condición, ¿sí? Que son esos altos niveles de ansiedad vinculados a la realidad y que le genera sumamente un nivel de malestar. Entonces, características que podemos observar es la gran reactividad afectiva, la reactividad, esto como decir que son mecha corta, digamos, pequeñas situaciones de estrés o de disconfort los detonan, ¿sí? Son personas que buscan el reaseguro, ¿sí? O están chequeando y preguntando muchas veces de manera perseverante cosas que sabemos que saben y ellos saben que la saben pero necesitan confirmarlo, ¿sí? Digamos, casi de manera compulsiva. Su misma rigidez e inflexibilidad hacen que las transiciones o los cambios de contexto, de situación, cambios en la vida que puede implicar cambios de colegio, cambios por mudanzas, cambios porque los padres se separan, cambios porque un familiar fallece, cambios porque se van de vacaciones, no todo cambio implica cosas malas, pero sí son cambios en sus contextos o sus rutinas en los cuales la capacidad para afrontarlos y adaptarse está más restringida, ¿sí? justamente por esta inflexibilidad a nivel cognitivo y a nivel de la respuesta conductual que pueden dar de manera más adecuada y adaptada a la situación. Tienen rasgos que podemos decir, bueno, que son muy egocéntricos, ¿sí? Y no porque sean egoístas, sino porque tienen su mirada puesta más sobre sí mismos si les cuesta ponerse en el lugar del otro. Y acá esto también lo relaciono con las dificultades en habilidades sociales o las dificultades en lo que también se observa en pacientes con autismo, ¿sí? Que es la capacidad de lectura de mente, de poder leer o entender las intenciones del otro o el estado emocional del otro. Y en esto ellos tienen muchas dificultades en poder interpretar, en poder entender y en poder leer esas situaciones. En relación a la conducta nos encontramos también que son muy manipulados que son muy manipuladores, ¿sí? Son muy pícaros, muy pillos, ¿sí? Pueden inventar historias muy verosímiles, ¿sí? Y hacernos dudar para conseguir tal vez un beneficio de algo que quieren, ¿sí? Entonces ahí estar alineados en la comunicación con los terapeutas, con los acompañantes, con la familia es sumamente crucial, ¿sí? Para poder valorar todas estas situaciones. Y acá algunas consideraciones en cuanto al diagnóstico diferencial por estos rasgos o características que vemos en los pacientes con Prader, ¿no? El hecho de el recurso de la mentira, de inventar situaciones, recuerdo una paciente que sus papás estaban separados, ella tenía una capacidad comunicativa muy buena, y nos relataba situaciones de que había visto al padre, que lo había tratado mal, con otra mujer, que había tenido un hijo, y nosotros por ahí nos preguntábamos cuándo sucedió esto que no nos contaron, que no nos informó la familia y demás, y eran fantasías, y tampoco era una construcción delirante de la paciente, pero bueno, en su fantasía ella construía una realidad ficticia, ¿sí? Con el fin de sostener la charla, con el fin de llamar y captar la atención del terapeuta y ser protagonista en esa situación. Entonces, en estos casos, ahí está nuestro criterio y habilidad para poder valorar cuánto es una producción, tal vez de índole psicótica, o es una manifestación menos relevante de la característica o estilo cognitivo del paciente Prada. Explorar nociones de criterio de realidad y bueno, y esto va a haber que validarlo sí o sí externamente, no quedarnos solo con los dichos del paciente. Muchos de ellos no tienen conciencia de enfermedad, y esto va a trabajar también, si tienen noción de lo que les pasa, si conocen su síndrome y acá a veces nos encontramos con limitantes en cuanto a lo que la familia entiende de esto que sucede y cuánto quiere comunicar o informar también a su hijo, ¿sí? Tal vez a veces hay una reticencia a poner nombre y apellido a las cosas o una etiqueta pensando que esto va a ser perjudicial, sin embargo en mi experiencia me encuentro que muchas veces llamar las cosas por su nombre más que estigmatizar es una forma de tener más herramientas para enfrentar el problema y abordarlo, ¿sí? Cuando uno entiende, bueno, muchas veces la comprensión de la situación hace que el malestar disminuya y nos permita posicionarnos de otra manera y esto es tanto para la familia como para el paciente. Cuando valoramos el estado de ánimo, también diagnóstico diferencial con síntomas vegetativos autonómicos, cuando a mí me enseñaron en mi residencia a evaluar un paciente con depresión decía, bueno, pregunta cómo duerme, si cambia el apetito, cambia el conducta, bueno, que te va a informar síntomas subjetivos de tristeza, de angustia, de irritabilidad y en estos pacientes por ahí ya desde el vamos tenemos que el tema del apetito no es un parámetro, ¿sí? Que el tema del sueño ya viene complicado, ¿sí? Porque o tienen somnolencia diurna, ¿sí? O están cansados o tienen un mal dormir y eso impacta en su desempeño cotidiano. Podemos encontrarnos con... Te quedan cinco minutos en este aviso. ¿Nada más? Sí. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces voy a hacer un viaje largo hacia otras cosas que quiero expresarle. Bien, en esto de la depresión por ahí sí cabe señalar en cuanto a la valoración del diagnóstico diferencial, ¿sí? Que un indicador importante es el cambio más que nada en el interés y en la conducta, ¿sí? Pacientes que pierden interés en las cosas que les gustaban o hay un retraimiento o ensimismamiento o empieza a tener un comportamiento atípico a lo habitual, bueno, ahí encender la alarma, ¿sí? Y prestar atención e indagar. Trastornos psicóticos dijimos que pueden estar presentes y hay desde distinta clase o distintos tipos de psicosis, la más conocida es la esquizofrenia o el trastorno por sí, pero síntomas psicóticos pueden estar presentes en otros trastornos como el trastorno bipolar, que es un trastorno del estado de ánimo y que puede tener síntomas psicóticos y acá hay un diagnóstico diferencial importante porque el tratamiento farmacológico va a ser distinto, uno va a implicar un tratamiento específico con estabilizadores del ánimo o anticonvulsivos como ser el balcote, la carbamazepina o el litio y en otro el tratamiento farmacológico específicamente va a ser con medicación antipsicótica, ¿sí? Y si esto ya era complejo también tenemos que valorar algunos cuadros de trastornos afectivos como la depresión que también pueden manifestarse con síntomas psicóticos. Bien. Y los síntomas psicóticos no siempre son los más visibles, ¿sí? Los síntomas positivos visibles los que son más fáciles de reconocer son cuando el paciente tiene un discurso delirante, ¿sí? Expresas cosas que están ajenas a su realidad o lo vemos que está como hablando solo o parece absorto como estuviera percibiendo algo que no está en la realidad y también como parte de la psicosis luego tenemos los síntomas negativos, ¿sí? Que son los más difíciles de identificar y de lograr una mejor respuesta terapéutica y acá es donde uno ve también esa evolución a cierto deterioro, aplanamiento afectivo, a bulia, ¿sí? Falta de iniciativa, el déficit cognitivo, el discurso pobre, la apatía, la anedonia, ¿sí? Bueno, estos son síntomas que también forman parte del cuadro de la psicosis pero en contracara a los más disruptivos o ruidosos como son el delirio, a las alucinaciones. Bien, y esto lo resalto porque, bueno, muchas veces estos cuadros de descompensación psicótica pueden ser precipitados por situaciones de estrés, ¿sí? Descompensaciones que se gatillan, ¿sí? Por situaciones ambientales, no por un trastorno primario endógeno, específicamente. Bien. Depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, las perseveraciones que hablamos como características, ¿no? Que quedan enganchados y esto también es muy típico. Los papás muchas veces dicen, uy, estoy harto porque me pregunta diez mil veces lo mismo ¿y cuándo vamos a la pileta? Sí, bueno, a las diez. ¿Y hoy vamos a la pileta? Sí, hoy vamos. ¿Y cuándo vamos? Y a las diez. ¿Y por qué a las diez? Y, bueno, y preguntan y chequean, ¿sí? Y esto puede ser sumamente desgastante para la familia y difícil de comprender, ¿no? Como que esto es algo que no lo pueden inhibir, no lo pueden evitar. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos hacer para facilitar que lo regulen mejor. Hablamos del trastorno de ansiedad. Es importante también considerar el impacto de la ansiedad. La ansiedad es sumamente compleja, ¿sí? Nuestro cerebro percibe un estímulo que lo puede interpretar como peligroso, amenazante, y esto repercute en nuestro cerebro generando una respuesta conductual y fisiológica, ¿sí? Ejemplo muy conocido es la crisis de pánico, el ataque de pánico, donde la persona como síntomas fisiológicos puede sentir el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la agitación, la respiración, síntomas somáticos en el cuerpo, sensaciones de parestesias, hormigueos, y la respuesta conductual, que es la típica respuesta de supervivencia, que puede ser de lucha, digamos, de enfrentarse a eso que uno interpreta como amenazante, y acá el Prader muchas veces puede reaccionar, ¿sí? En la lucha, en esa reactividad conductual, puede ser producto de una vivencia que lo supera, ¿sí? En su capacidad de adaptación y de regulación, de huida, de escape, ¿sí? O de freezing, de congelamiento, ¿sí? Quedarse paralizado, bloqueado, congelado. Dos minutos, Ana. Bueno. Un minuto, así presentas el caso ya. Bueno, Skin Picking, ya habló Aurora, ¿sí? Menciono que esto con la ansiedad se exacerba, que no es raro encontrar lesiones a nivel rectal vaginal, y ojo que esto no es indicador de abuso, ¿sí? Porque muchas veces en la clínica esto puede alertar y dar una interpretación errónea, saber que esto puede estar presente en los pacientes. El TDAH, la inatención, hiperactividad, impulsividad, sobre todo la dificultad atencional, también es una comorbilidad frecuente. El trastorno autista, de hecho, en los pacientes con autismo, en los genes candidatos del autismo, también está el cromosoma 15, ¿sí? Una parte del cromosoma 15 que también se asocia a autismo y bueno, y coincidentemente en los pacientes con Prader, el subtipo de disomia es el que más frecuentemente presenta la comorbilidad. Bien. Diagnóstico y tratamiento. Digo, el mejor tratamiento es hacer un buen diagnóstico, diagnóstico de situación, diagnóstico diferencial para poder elegir las mejores herramientas terapéuticas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Considerando la complejidad del paciente, de los antecedentes, del entorno, el contexto, los diagnósticos diferenciales que nos van a explicar esa crisis o descompensación por el cual nos consultan. Y los niveles de intervención van a ser básicamente tres desde el paradigma de enfoque biopsicosocial, ¿sí? Desde lo biológico con prácticas médicas, ¿sí? o farmacológicas, psicológicas a través de las psicoterapias y abordajes tanto individuales como familiares y de psicoeducación y que van a implicar estrategias de intervención en el espacio físico ambiental, ¿sí? Donde los pacientes y las familias van a tener que modificar hábitos o rutinas, ¿sí? Principalmente vinculadas a crear ese entorno seguro, ¿sí? Y de comida segura donde el paciente no esté expuesto a estos estímulos que pueden ser disparadores o gatillos de grandes problemas conductuales. Y para finalizar algunas consideraciones especiales, digo, porque en esta población ya que la situación es compleja en cuanto a lo farmacológico que podemos implementar también es complejo, ¿sí? Primero cuidado con la polifarmacia, ¿sí? Porque son pacientes que están generalmente medicados por varias cosas o por hipertensión o por diabetes, por hipotiroidismo, por otras condiciones médicas que puedan estar asociadas. Y lo particular es que nuestra experiencia y bueno, y reportes también de algunos estudios alertan con que estos pacientes tienen alguna respuesta típica a la medicación, ¿sí? Algunos tienen respuestas paradojales más frecuentes que las que se observan en la población común o en la población con otro tipo de discapacidad. Algunos tienen respuestas exageradas, ¿sí? A dosis comunes o habituales de rangos de dosis de tratamiento y algunos la respuesta terapéutica digamos aún a las dosis adecuadas no es la misma y acá entran variables farmacocinéticas. Esto quiere decir que por su volumen de distribución el grado de grasa corporal hace que a veces también ciertos medicamentos queden depositados y en reserva y esto lleve a una acumulación. Hay pacientes que ya está descripto y que también lo mencionó Jorgelina que en su modificación de peso vemos también cambios en las respuestas en las dosis de tratamiento y bueno y todo esto hace que el abordaje tenga que ser en equipo transdisciplinario donde más miradas suman para poder discernir el diagnóstico y el tratamiento más apropiado para ese sujeto para esa familia y donde la medicación obviamente no es la única respuesta a dar el abordaje psicológico para el paciente la familia y el manejo conductual son sumamente relevantes la estructura la organización el empleo de cronogramas de rutinas que hacen al manejo del paciente y su familia son sumamente relevantes para la salud y su familia y su familia y su familia